Unos 33 migrantes nicaragüenses han sido detectados desde México en los últimos días. Esta semana las autoridades mexicanas interceptaron a 652 migrantes, 355 de ellos son menores de edad y eran transportados en tres camiones en una carretera del noriental estado de Tamaulipas. Hasta ahora las autoridades pudieron detectar que 564 migrantes eran provenientes de Guatemala, 39 de Honduras, 20 de El Salvador, 1 de Belice y 28 de Nicaragua. También cinco nicaragüenses fueron rescatados en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por elementos de la policía estatal y en la acción detuvieron a dos individuos que los llevaban secuestrados. Por información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública de México, se confirmó que la liberación ocurrió este jueves a las 0 horas en la carretera Reynosa-Monterrey. Los agentes se hallaban de vigilancia y vieron pasar una camioneta Ford Expedition modelo 2000 y en su interior se escucharon los gritos de auxilio. Los oficiales ordenaron el alto total del vehículo, descubriendo que cinco personas dijeron ser migrantes del país de Nicaragua y que los habían privado de su libertad. Los detenidos fueron identificados como los hermanos Rolando G. y Rafael G. La información fue proporcionada por el medio Excelsior. También informó que por el momento quedaron a disposición de las autoridades correspondientes y se desconoce el paradero de los con nacionales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.